Ven, ven, donde se va la vida Ven, ven, que la vida pasa Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa No la dejes ir, no la dejes ir Te han contado que mi amor por ti Era solo una mentira No hagas caso, por favor Que no saben de mi vida Si tiene el dolor, tu corazón Yo le daré alegría Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa No la dejes ir, no la dejes ir Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa Ven, 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 que se va la vida Ven, 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 que la vida pasa No la dejes ir, no la dejes ir Ven, 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 que se va la vida No la dejes ir, ven, ven, que la vida pasa No la dejes ir, ven, ven, que se va la vida Piensa mucho en mí, ven, 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 que la vida pasa No la dejes ir, no la dejes ir Ven, 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 que se va la vida